Los aceites y mantecas vegetales no pueden faltar en tus recetas de jabón artesanal. ¿Cuál se recomienda utilizar? ¿Se pueden combinar unos con otros? A estas cuestiones y otras dudas comunes respondemos en este vídeo, así que no te lo pierdas. A la hora de preparar un jabón artesanal, lo primero que hay que hacer es elegir los aceites y mantecas vegetales que van a formar parte de la receta. Lo habitual es combinarlos entre sí. De hecho, el único aceite que se puede usar en solitario es el aceite de oliva. El resto hay que mezclarlos entre ellos. Para escoger bien los aceites y mantecas hay que tener en cuenta dos factores. Las propiedades que van a aportar al jabón final y la dureza del aceite. Normalmente se distinguen entre aceites blandos y duros. Estos últimos son ricos en ácidos grasos saturados y se mantienen sólidos a una temperatura ambiente de unos 20 grados. El aceite de coco y las mantecas pertenecen a este grupo. Mientras, los aceites blandos tienen mayor composición de ácidos grasos insaturados y se presentan en estado líquido a temperatura ambiente. En las formulaciones se aconseja combinar aceites blandos y duros para que las pastillas de jabón queden con la textura adecuada. Además, ten en cuenta que para escoger un aceite u otro hay que conocer sus propiedades, es decir, qué beneficios aportará al jabón. La elección de los aceites marcará también la proporción de sosa y de agua que necesita la receta. Y es que la cantidad exacta de sosa cáustica y de agua viene determinada por el índice de saponificación de los aceites y por el peso que se añade de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada aceite necesita una cantidad específica de agua y de sosa para que las grasas saponifiquen y se conviertan en jabón. Una proporción que viene determinada por su índice de saponificación. Recuerda esto, índice de saponificación. Por eso, en las recetas de jabones no se puede cambiar un aceite por otro la ligera. Solo se puede sustituir si tienen el mismo índice de saponificación. En caso contrario, hay que calcular de nuevo cuánta sosa y agua necesita esa receta. Los aceites y mantecas más comunes para preparar jabones son oliva, coco, soja, maíz, almendras, carité y cacao. A esta lista hay que sumar otros que se añaden en cantidades más pequeñas y al final de la elaboración para enriquecer los jabones. Estos forman parte de lo que se conoce como sobre engrasado. Se agregan al final para mantener intactas sus propiedades. Y es el caso del aceite de rosa mosqueta, argán, jojoba o arnica. Son solo algunos ejemplos, pero en Gran Velada tienes a tu disposición decenas de aceites y mantecas de la mejor calidad para tus jabones artesanos. Una duda muy común es si se pueden emplear aceite usado para hacer estos jabones. Hay que tener en cuenta que los jabones que se hacen con aceite de oliva usado son los conocidos jabones de tajo. Es decir, los que se destinan a lavar la ropa. Este aceite, al usarlo para freír, se ha expuesto a temperaturas muy elevadas y, por lo tanto, ha perdido todas sus propiedades. Así que para hacer jabones para la piel no se puede utilizar este aceite usado. En el blog www.hacerjabones.es encontrarás decenas de recetas de jabones de aceite. Échales un vistazo y pon en práctica la que más te guste. Además, también puedes descargarte nuestro manual gratuito de hacer jabones, donde encontrarás todo lo que necesitas saber para fabricar este tipo de jabones en casa. ¡Gracias!